Bueno, pero, digo, esta semana, o sea, el presidente es una figura política importante, Macri es expresidente, o sea, como que es... Te digo, la verdad era, Macri, en el reportaje, en varios reportajes, tuvo, básicamente era contándole la costilla a Alberto Fernández, todo lo que está haciendo mal. Y a Alberto Fernández, no todo, pero una buena parte, y otro le dedicaron a pasar factura a todo lo que hiciste mal. Ya sabemos lo que hicieron mal. ¿Pero es un cuento más viejo? Todos se pasan la pelota, ¿quién hizo mal? Queremos discutir cosas de cómo salimos de este desastre, porque la situación es muy dramática, realmente es muy dramática. No sé si es peor o estamos igual que en el 2001. Yo personalmente creo que estamos peor, porque además hay una pandemia. Claro. Sí, sí. Tenemos más herramientas como Estado. En el 2001 no existía la Asignación Universal, entonces no tenías colchón social, no existían ninguno de los programas sociales, había solamente un resabio de lo que era el plan Trabajar. Hoy tenés distintos programas sociales. Ahora, por ejemplo... Desde mediados de la década del 70 que Argentina no crece su PBI, o sea, tuvo momentos mejores y momentos peores, no todos los momentos fueron iguales, pero digamos, es la historia de... Tenés un periodo de 5 años de crecimiento, se corta por un conflicto económico-político. Pero digo, tenemos más de 40 años de, digamos, el efecto del serrucho o lo que fuera, de un país estancado. Y los últimos 10 años no crecemos o decrecemos. Porque el desafío más grande que tenemos es el de transformar a la Argentina en un país que produzca más dólares de los que consume. Y eso requiere de ideas y medidas que además estoy seguro que el gobierno está encarando para los próximos días. No es que lo digo con... Hasta ahora intentó mucho y... No, bueno, pero por ejemplo... No, bueno...